Producciones El Pollo presenta... Él es tomate, y ella zanahoria, tomate y zanahoria, zanahoria y tomate. Ella es zanahoria, y él es un tomate, zanahoria y tomate, tomate y zanahoria. Tomate y zanahoria. Nueva temporada. ¡Comienza la nueva temporada! ¿Cómo que... nueva temporada? Ya sabes, la nueva estación. Hoy empieza el otoño. ¿Entonces llevamos todo el verano aquí metidos? Pues no me extraña que te estés pudriendo. ¿Cómo que me estoy pudriendo? ¿Qué dices? Tienes... una mancha marrón ahí. Eso no es podrido. Eso es... chocolate. ¿Chocolate? Anda, no inventes excusas. ¿Quién iba a poner chocolate a un tomate? Que te digo que es chocolate, ¿vale? Oye, no tienes que avergonzarte. Llevas aquí tres meses. Es normal que te hayas podrido un poco. ¡Que es chocolate! ¡Que es chocolate! Vale, vale, es chocolate. Es que... a veces me enfadas, ¿eh? Lo siento. No, lo siento nada. Me has humillado. Me has faltado al respeto. Vale, perdona. No, no, no. Mira, ¿sabes qué? Estoy harto. Ya no te voy a hablar más. Mierda. Sabía que era podrido. Yo he,writer. No, 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 no. ¡Gracias! Gracias por ver el video